La Sociedad Centro Cultural de Nerva ha conseguido recaudar 2.905 euros para la obra social y humanitaria que el cura nervense Antonio Fidalgo desarrolla en Perú a través de la asociación Caminos y Quebradas. El evento organizado por la más que centenaria sociedad en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva y el patrocinio de Insersa, Esnelco Ancabinera y los artistas participantes ha tenido lugar en el Parque Municipal Sol Modesta, al que han asistido alrededor de unas 400 personas. El presidente del Centro Cultural de Nerva, Francisco Sebásquez, no ha podido ocultar su satisfacción por la repercusión del evento, a pesar de la tarde tan desapacible con la que esta primavera ha sorprendido a los asistentes y la coincidencia con la celebración de varias comuniones. Pues mira, surge a raíz del premio que le damos a Antonio, en lo de los nervenses del año este año, y bueno, pensamos que para él era satisfactorio tener el reconocimiento de su pueblo, pero yo creo que lo que más le va a llenar a Antonio es esto, lo de hoy, que Nerva se haya volcado y que le vayamos a poner un granito de Nerva en su obra social. Pero lo pide él, Fran, ¿os ofrecéis vosotros? No, no, yo no he hablado con él todavía nada de esto, nada, nada, nada. O sea, tengo su teléfono, tengo su messenger, pero no le he escrito nada, simplemente yo cogí, hice el cartel y lo etiqueté, ¿sabes? No le he vuelto a llamar, ni hoy le he llamado para decirle cómo va, ni nada. Él colgó unas palabras de agradecimiento y nada, espero ponerme en contacto con él una vez que termine. ¿Y está satisfecho porque, por lo que vemos, todas las mesas están ocupadas? Muy satisfecho porque, bueno, es lo que estaba hablando antes con Alexis Nerva, el problema que tenemos es que tenemos muchísimos eventos y ahora entramos en una época que es casi imposible localizar un fin de semana que no haya nada, ¿no? Entonces puse este, llamé a Chiqui y digo, cógeme este día como que no me lo quite nadie. Y bueno, no sabía que eran comuniones. Ahora he estado hablando con Rafa, que ha organizado dos, y estamos hablando de 100 en una, 70 en otra, y que siguen allí en los sitios. Pero a pesar de eso, pues que haya 300 entradas vendidas y que esté el parque como está hoy, pues la verdad que es un orgullo. Fran, vaya a destinar el dinero de la entrada, y me dices también parte de la repostería, a los proyectos de Antonio, ¿cómo va a ir eso? Todo, todo el dinero que se recaude va directamente a... se le enviará a Antonio en el método que nos indique, pero es tanto la entrada como lo que se haga en la barra, como las colaboraciones que ha habido de fila cero. Bueno, y esto no se podría llevar a cabo, desde luego, sin el elenco de artistas, entre ellos la banda de música que está tocando ahora, que va a colaborar con vosotros. Exactamente, prácticamente, excepto un par de grupos que, bueno, que contamos con ellos, pero que ya tenían cosas personales que no podían, pero a todo el artista de Nerva que se lo hemos dicho se ofreció, así que sin ellos no sería posible esto, claro. Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Qué tiene el Centro Cultural para sorprendernos en este verano que se avecina? Pues mira, el lunes tenemos la presentación del libro de Carmelo Rufo, tenemos a la semana, creo que el siguiente, colaboramos con el Seperadela, que tendremos también parte de los artistas que actúan aquí, y la inauguración de una exposición fotográfica, y bueno, tenemos un par de exposiciones por ahí pendientes de cerrar. ¿Y algún viejecito más? Bueno, nos vamos a Portugal, a Oporto y a Lisboa, ese se quedó aplazado ahí por la pandemia, y así que en agosto pues volvemos a Tierra Lusitana. En la Gala Benéfica han participado de forma desinteresada la Banda de Música Villa de Nerva, la Agrupación Flamenca de Nerva, la Asociación Flamenca con Caminera, el Grupo Almírez, Charo Sánchez y Adián Maeste, y los guitarristas Juan Tejada y Rafael Martínez de Nerva. Además del doctor Pitufo. Desde un principio todos mostraron su disposición a colaborar con esta causa. Con ellos tuvimos oportunidad de hablar en la Gala. Por supuesto que sí. Para nosotros es un placer colaborar con todas las cosas que hagan en el pueblo, y con los pueblos de al lado. Nos lo pasamos muy bien, desde las más pequeñitas hasta las más mayores, y lo hacemos con mucha ilusión y con mucha gana para que a todo el mundo les guste. Además que ya os habéis abierto un hueco, y además por mérito propio, entre la agenda cultural, ya no solamente de Nerva, sino de otros municipios. Sí, sí. La verdad que nos gusta participar en todas las actuaciones de todos los pueblos, y lo hacemos con mucha gana. ¿No lo pensasteis dos veces cuando Fran os llamó, oye, ¿os apetece colaborar? Por supuesto, por supuesto. La verdad que cuando nos contó la causa, todas las personas de nuestro grupo, me encantan. Bueno, ¿y qué tal el grupo, qué tal la agrupación, cómo estáis funcionando, sobre todo con los peques? Pues la verdad que muy bien. Vamos todas a una, porque como todas están ahí con muchas ganas de aprender, de aprender más, de salir a cada actuación que se nos proponga, pues todas vamos a una. Y las peques igual, encantan. Cada vez que hablamos de una actuación, o de un baile nuevo, les encanta. Y eso también a mi madre y a mí, pues nos satisface, ¿no? De que nuestro trabajo les gusta. Intentamos de estar en todos los sitios que podemos. Colaborar con el evento que había hoy, ¿no? Y bueno, intentando de hacer algunas cositas, porque van a ser poquitas hoy, porque usamos mucho para participar. Y bueno, poniendo nuestro granito de arena. Y ese granito de arena, ¿hoy aquí en qué va a consistir? ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a ver cosas que hayamos visto en otro evento que habéis participado? ¿Va a ser algo nuevo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, nosotros empezamos el curso en septiembre, ¿vale? Entonces, yo preparo unos bailes para que a partir del mes de abril empiezan las actuaciones, las veladas, las romerías, todos los actos que hay en Nerva. Entonces, yo preparo ciertos bailes para ese momento. Yo voy cambiando todos los años. Pero las actuaciones, más o menos, son iguales. Lo único que pasa es que hoy hay muchas comuniones, hay muchas romerías, hay muchas cosas, que no traigo ni la mitad de la mitad de lo que normalmente suelo traer de alumna, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido modificar un poco los tres bailes, los he modificado para que, porque como son menos, pues se puedan ver de otra forma y se vean bonitos, ¿no? Bueno, ¿y cómo está la agrupación? ¿Qué pulso tiene la agrupación ahora? ¿Cómo está? Estamos muy bien, ¿verdad? Ah, encantada. Desde fuera se ve muy bien, vamos. Intentando de que poquito a poco se vaya volviendo a animar otra vez todo, porque la verdad es que está costando mucho trabajo, pero bueno, de momento, estoy satisfecha con lo que llevamos. Llaman a la campana y ahí está la banda de música para colaborar, vamos. Por supuesto, siempre que podamos, como ha dicho bien Gloria ahí, en lo poquito que hablamos, falta mucha gente, porque ha cogido una época muy complicada, que ha habido comuniones, en fin, la banda para organizarse necesita un tiempo, pero bueno, como yo le dije a Frank, el organizador, que podíamos venir una representación medio que, muy importante para, y sin poder faltar. Entonces, pues mira, hemos estado una, digo, la mitad de la banda más o menos, pero bueno, aquí estamos, apoyando. Además por una buena causa, ¿verdad? Para ayudar a gente. Sí, por supuesto. A la voz que está haciendo Antonio Fidalgo, por ahí de Misioneros, en esas zonas tan desfavorecidas, es tremenda, es tremenda. Directora, ¿en qué ha consistido el concierto que habéis dado? Bueno. ¿Cuál ha sido el programa? Después de la Semana Santa tan intensa que hemos tenido, pues decidimos que lo mejor para esta circunstancia era programar un concierto basado en pasodobles, los típicos que habitualmente tocamos, el Gato en Monté, Amparito en Roca, la Puerta Grande, pues todos han sido los habituales que solemos tocar y bueno, el broche final con ese Nerva ha tocado por Gonzalo, que bueno, siempre nosotros abiertas las puertas, las tenemos a todos los niños que quieran participar en la banda. Habéis venido con un pasacalle, ¿no? Desde el centro. Claro, por ir recogiendo a la gente y por también que se unan y quisieran, pues eso, acompañarlas en su camino hacia aquí, hacia el parque. Bueno, ¿y cómo se presenta el verano? ¿Tenéis algo concentrado ya o qué? Sí, lo tenemos movidito. El verano la verdad es que tenemos, sí, aparte de lo que tenemos aquí en Nerva, que haremos San Juan, que hasta hoy lo hemos firmado precisamente, lo tenemos apalabrado y demás, pero bueno, hasta ahora no nos ha podido quedar para firmar, haremos como todos los años, San Juan, Santa Ana, y después lo que es San Antonio también, y la fiesta de aquí del pueblo, y después tenemos ahí una cosa que está ahí, a ver si lo podemos coger también para septiembre, y si sale eso, pues vamos a tener... No lo decimos entonces, ¿no? No, de momento no lo podemos decir, porque está ahí a la espera, pero vamos bien, vamos bien. Tenemos, creo que, trabajo un poquito amontonado. ¿Cómo ha cogido la directora a la rienda? Guau, la directora ha sido un revulsivo para la banda, una inyección de todo, de ánimo para la gente, guau, ha sido un pelotazo. La gloria, digo, que nos dure mucho, que a la banda enerva nos dure mucho, y porque es tremenda, es tremenda, con las ganas, el esfuerzo, el trabajo que lleva, es de lo que... Y tú tan contento, tan gusta y tan... Tan feliz, vamos. Bueno, yo tan feliz de tenerlo a todos ellos, porque yo sin ellos no soy nadie, vamos, yo, ya ves tú, la banda lo conforman todos, eso es. Sí, entre todos aportamos y sumamos, porque esto pues vaya mejor. Pues la verdad a mí me llamó Mati, que pertenece a la directiva del Centro Cultural, y me dijo, Guau, ¿tú quieres colaborar con el tema este de Fidargo y demás? Yo, hombre, por supuesto, como siempre, ¿no? Entonces se lo comenté a Charito, también estaba dispuesta. A continuación me dijo, a ver si puedes hablar también con Adriana y Rafael. También se lo comenté a ellos, por supuesto, y aquí estamos. ¿Qué tenéis preparado para Adriana y Tano? Bueno, tenemos preparado una sevillana, unos tangos, una mariala portuguesa por bulería, que nunca se suele escuchar por aquí, y bueno, hemos decidido sacar esa versión, a ver si le gusta a la gente. Creo que sí. ¿Has visto que antes juntos los conocías igual? La verdad que sí, llevaba un tipecito haciendo cositas por ahí, algunas galas en algunos pueblos, y mira, nos juegamos muy bien, y la verdad que merece la pena de escucharla. Química. Química, dice. Química, artística. La verdad que sí, nos juegamos muy bien. Estamos contentos mutuamente, sí. Bueno, habéis actuado por ahí también, ¿cómo está la cosa? Bueno, yo fui a un concurso de fandango, y él me tocó. También fuimos a lo de la redada que hubo de Nerva, en Aracena, para colaborar con Nerva, para recaudar dinero, y también me acompañó, siempre me suele acompañar, algunas veces me acompaña Raúl, pero bueno, principalmente me acompaña él. Bueno, como veis la noche, la cosa está animada. Yo la veo animadita. Yo estoy contento, de verdad. Hace buen clima, buena gente, y mira, deseando salir y escuchar. Bueno. Y que la escuches. Yo, es que tengo pánico escénico. Yo soy como camarón. Bueno, pero hoy juegas en casa, ¿no? Sí, pero vamos, que siempre hay esos nervios antes de empezar, por si lo vas a hacer bien, no vas a llegar a donde tienes que llegar, pero bueno, lo importante es que yo disfruto mucho una. La primera me cuesta trabajo, pero ya después me suelto y bueno. Hay que disfrutar haciéndolo con Nerva. Sí, sí, sí. Yo creo que disfruta lo principal. Una vez que arranquemos disfrutamos tela, y disfruta la gente bien. Ahí se va a decir, si disfrutáis vosotros, disfrutamos todo. ¿Cómo os habéis visto? Bien, nos hemos visto bien aquí, con todo nuestro cariño. El cariño ha sido lo que nos ha hecho vernos mejor, ¿verdad? Que digo que, menos mal que el COVID lo has dejado esta mañana, porque los pulmones los tienes, que vamos. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, pero es verdad que, hombre, que después de la semenita que he pasado, no hemos podido al final ensayar mucho, vamos nada, pero bueno, ya está, nosotros estamos aquí para lo que haga falta, y al menos aportar este granito de arena, ¿no? Eso os iba a preguntar, si os habíais tocado antes juntos, si os ha dado tiempo a ensayar algo, o si os ha visto perfectamente compenetrado, desde luego. Bueno, estoy acompañando a un maestro, entonces, él es un gran estudiante, está haciendo flamencología, la ha terminado ya, en fin, es un pedazo de cantador, sabe los códigos, entonces, es fácil, me lleva, prácticamente. Tú tampoco te quedas atrás, Bueno, no, no, no. Siempre hay que formarse, ¿no? Nunca para uno de formarse. Bueno, nunca, 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 en cualquier faceta de la vida, nunca para, ni en la música, en el arte, en el deporte, en la literatura, nunca, nunca se para, pero ha sido un placer acompañarle, y que él contase conmigo, evidentemente, y colaborar en Nerva. ¿Qué es lo que habéis presentado? Pues mira, pues primero, yo he presentado un poco la actuación, con una copla, flamenca de Farina, con Campana de Linares, y ya justamente después, pues mira, pues como, a lo que nos dedicamos los dos, es a flamencos hondos, pues hemos querido, tocar un poquito, ¿no? Ese flamencos hondos, sin meternos en los palos, tan lento, ¿no? Que puede quizás a lo mejor aburrir al público, que no, que no siente lo mismo que nosotros con esos cantes, ¿no? Entonces pues hemos empezado, y hemos cantado por caña, ¿no? Que se podría decir que, que es de una vertiente de la Soleada, Y después hemos seguido con unos tientos tangos, y después hemos terminado con unos fandangos de huerva, y ya está, y eso es lo que hemos hecho. Bueno, y la colaboración de la que ha hablado tú, Rafael, siempre ahí, no tenéis un no por respuesta. Exactamente, nunca, yo, por Nerva, no sé si por haber estado fuera, yo no sé, algo tiene Nerva, que no solamente a mí, sino a todos que nos llaman, ¿no? Entonces yo, modestamente, todo lo que yo pueda aportar, pues evidentemente, aquí estoy ahora, y otras veces no he podido, por circunstancias, y hoy sí que he podido, y ya está, y he venido exclusivamente a Nerva, a esto, o sea, a tocar, y ya está. Bueno, que tengamos más oportunidades de veros juntos, que la cosa ha estado muy bien, ¿eh? Quiero decir que, posiblemente será de los grandes flamencos que hay aquí en Nerva, Adrián, porque está formando, de flamenco, flamenco, no solamente la copla, y entonces para mí es un placer acompañarle, y seguramente que, bueno, que haremos algún recital, haremos algo, hombre, tenemos que repetir, tenemos que repetir, pero más preparado, que todo esto venga así, que es que, no nos da tiempo a nada, decir, hola, buenas tardes, no te queda, mira, ¿dónde te pongo la cejilla? El dos, bueno, ¿qué vas a hacer? Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, también ha mostrado su satisfacción, con la respuesta del público, y la colaboración de los artistas, a la vez que destacaba la labor solidaria, realizada por Fidalgo, al otro lado del Atlántico. Bueno, pues, la verdad es que sí, me da gusto ver el parque como está hoy, sobre todo para la causa gay, ¿no? Creo que es un gran acierto del Centro Cultural, haber organizado esta gala, a beneficio de alguien, que, bueno, que ha enfocado su vida, en ayuda a los demás, que es Antonio Fidalgo, que todo el mundo aquí, tenemos siempre, muy buenos recuerdos, y lo llevamos siempre, dentro de nosotros, y que, bueno, que decidió irse a Perú, en condiciones muy difíciles, que allí está haciendo una gran labor, y que, bueno, que hoy, pues, con lo que se recauda aquí, le vamos a ayudar. Pero, más allá de eso, pues, bueno, esto, desde que inauguramos, reinauguramos el parque, la verdad, que creo que fue un acierto, por parte del arquitecto municipal, el diseño, porque, bueno, se presta a este tipo de cosas. ya incluso este año, me decía la hermandad de San Bartolomé, que volver a hacer aquí la misa, pero claro, es imposible hacer una misa con la, con San Bartolo, con esto, que lo utilizaremos de caseta municipal, porque seguramente, dentro de poco, terminaremos, pues, lo que es la remodelación última, del escenario, que lo estamos haciendo, y, bueno, con trabajo, pero que lo conseguiremos, pues, ofrecerle un mejor escenario, a todos los artistas, que ven aquí a actuar, unos mejores vestuarios, en fin, un parque, ya, se puede decir, casi remodelado, entero, para el disfrute de los nervenses. Porque eso le iba a preguntar, Calde, ya este agosto va a ser, definitivamente, ya el agosto de la normalidad, ya vamos a disfrutar, o a poder disfrutar, de las fiestas con normalidad, que... Yo eso espero, eso espero que, porque a la vista de la gente, que tiene ganas de salir, de recobrar esa normalidad, y, bueno, si todo va evolucionando como ahora, que no es que estemos faltos de que, de gente con contagios de COVID, que es todo lo contrario, quizás hay más de lo deseado, pero, bueno, pues, parece ser que la evolución, pues, la mayoría lo pasa con un resfriado, prácticamente, normal, o un poco más agravado de lo normal, pero que, bueno, que no tiene otras consecuencias, ojalá siga así, y ojalá podamos tener aquí, este año, pues, las fiestas que los nervenses nos gusta pasar, y que nos merecemos, después de siempre, de todo un año, pues, de muchas dificultades, tener unos días aquí, que es lo que nos gusta, y que este año, bueno, pues, yo sé que el concejal de festejo, si todo va bien, se va a volcar en organizar una fiesta, que son las últimas de este mandato, que termina el año que viene, y que, bueno, que el año que viene, pues, ya veremos a ver, y que, en principio, estas son las últimas, y que habrá que hacer una fiesta como Nerva se merece. En la actualidad, hay dos proyectos que, de la mano de Fidalgo, están a punto de finalizar, y ya están programados otros tres. Un lugar habitable, para una señora de 75 años, y su hijo adulto, ambos con enfermedad de Parkinson, y viviendo en indigencia. Construcción de un módulo para atender a enfermos de diabetes, que tienen heridas y han de ser curadas. Y construcción de un módulo que sirva de comedor, para un colegio, en un asentamiento humano, de bajos recursos. Recientemente, el cura nervense, sacerdote de la diócesis de Huelva, y delegado de Cáritas, en la predatura de Chucky Mamba, en Perú, recibía con la humildad que le caracteriza el reconocimiento del Centro Cultural de Nerva, tras consabérsele el premio nervense del año 2021, en la categoría de Solidaridad y Valores Humanos.